Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Diego, un gusto. Oficialmente ya hemos llegado a juntos, todos nosotros, a tres años ya haciendo transmisiones en directo bastante seguido gracias a todo el apoyo que ustedes me ofrecen. Así que yo estoy muy agradecido y siempre lo estaré hasta el fin de mis días por ese tema. Muchísimas gracias por ayudarme a hacer lo que soy. Porque al fin y al cabo, ustedes saben muy bien que sin su apoyo yo ya no podría hacer directos ya hace mucho tiempo. Y si yo sigo acá, es gracias a ustedes. Siempre recalcarlo. Dejado esto en claro, es mi obligación de igual manera decirles que la coyuntura mundial, y yo sé que también varios de ustedes, los impuestos, los trabajos, los precios han subido. Varias personas que yo conozco a mi alrededor también están ganando menos, están en situaciones económicas malas, y generalmente el mundo está así. Es el mundo general, es la coyuntura, como ya dije, mundial económica. Es por ello que yo tengo que decirles, como ya dije, mi obligación, que desde ahorita, a partir de ahora, ya no podré lamentablemente hacer videos tan largos, o directos tan largos. Obviamente esto no es un adiós ni nada, por el estilo. Pero es mi obligación decirles que voy a tener que hacer videos directos muy de vez en cuando, entre dos a tres horas, porque yo ya tengo 30 años, y por lo tanto, ya lamentablemente la vida a mi edad es full chamba, es full trabajo. Entonces, yo no vivo del YouTube, yo no dependo del YouTube, obviamente, porque como cualquier plataforma, todas las plataformas y todos estos medios son medios de ganancias inestables de ingresos. Entonces, es decir, un mes puede ir bien, otro mal, etc. Entonces, yo les digo esto para que ustedes no crean o asuman ideas que no existen, inexistentes. Si yo hago directos muy de vez en cuando, de dos a tres horas, la verdad que ya directos como maratones o súper largos, que hacía, la verdad, de cuatro horas mínimo, creo, a máximo diez horas, ya la verdad es que no voy a poder hacerlo. No voy a poder hacerlo porque ya tengo que enfocarme más en mi vida personal, en mi trabajo. Y la verdad es que, obviamente, ya llega un momento en la vida el cual, y ustedes, cuando quizá también tengan ya mi edad, van a darse cuenta que ya no hay tiempo, lamentablemente, mucho para hobbies o para pasar el tiempo, para pasar el rato. Ya todo es trabajo, lamentablemente, porque ya de aquí ya se viene el futuro y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo, de igual manera, quiero decir que tampoco, porque varios me pueden decir, Diego, crea metas. Como varios, la verdad, lo digo, ¿no? Varios streamers lo hacen, o varias personas que hacen directo, crean metas, ponen una barra en la parte superior, y esa meta les ayuda a, de otra manera, sacar contenido seguido. Yo no creo esas metas, ya lo he dicho y lo volveré a decir en este video porque es importante, yo nunca he creado esas metas porque me parece injusto para ustedes, como mi audiencia, como mi, de otra manera, mi público, como mis seguidores, como la gente que realmente me quiere que son ustedes. Hacer una meta a mí me parece algo muy, no sé, es mi punto de vista, quizá es mi parecer. Es feo. ¿Por qué? Porque yo no puedo depender de ustedes. ¿Ok? Yo no puedo depender de ustedes si hablamos en temas de ingresos o de economía, porque cada uno tiene su vida y cada uno sabe cómo está su vida. Entonces, yo no puedo hacerme la del vivo y crear metas y decirles, chicos, el día de hoy he creado una meta y así todos los días creando metas y decirles, bueno, hay que llegar a esta meta. ¿Por qué? Porque siento que es, hasta cierto punto, es abusar y eso no me gusta y nunca lo he hecho. Ustedes, desde que yo empecé a hacer directos hace tres años, me han apoyado del corazón simplemente porque les ha nacido y yo quiero que siga siendo así. El resumen es que yo voy a ser consciente de, sin la necesidad de crear una meta, yo voy a ver, como siempre, más o menos el apoyo que ustedes me ofrecen, que es opcional. Si yo veo que el apoyo opcional que de ustedes nace en un video, supongamos que yo tengo planeado de dos a tres horas, veo que hay, de otra manera, un apoyo estable, opcional, de parte de ustedes, yo digo, ok, lo voy a tener muy en cuenta y eso me va a ayudar muchísimo, sobre todo en esta época ya para adelante, para hacer mucho más, más horas en video y hacer videos más continuamente, es decir, a diario si es posible, interdiario, como siempre lo he hecho, pasando dos, tres días máximo, la verdad, eso es, pero ahora las cosas ya están más complicadas por toda la coyuntura que ya dije. Entonces, en realidad, eso es todo el video. En realidad, de eso trata este video, para decirles que las cosas están difíciles y que simplemente si ustedes quieren verme de una otra manera más en directo, porque a mí me encanta hacer directos, me gusta, obviamente, interactuar con ustedes, es por ello que yo sigo acá y por el apoyo de todos ustedes. Entonces, si ustedes de verdad quieren verme más, pues, ustedes mismos de una otra manera ya verán la manera de poder apoyarme en ese aspecto. Yo no quiero obligar a nadie. ¿Ok? En resumen, yo, según el apoyo, según los superchats, los streams, labs, las membresías, que yo vaya viendo de aquí en este tiempo para lo que sobra de mi vida, sinceramente, porque yo no creo pensar, yo no pienso dejar YouTube, la verdad, pero estoy hablando de que si en estos videos de dos a tres horas, los cuales voy a hacer, veo cierto apoyo, cierta recaudación, cierto interés de parte de ustedes para que yo haga más horas, para que yo esté en vivo con ustedes más tiempo, lo voy a tomar demasiado en cuenta, demasiado en cuenta y eso obviamente va a ayudar mucho a que yo deje mi trabajo de lado y poder hacer más videos para ustedes, porque obviamente cada vez que yo hago directos estoy sacando mi tiempo, obviamente, así que es eso, es eso, ¿no? Entonces, de esa manera yo creo que es algo mutuo, es algo recíproco, recíproco, perdón. Y bueno, eso es chicos, eso es todo el video, ese es el resumen del video, yo crearé en mi mente una meta invisible, las cuales ustedes no podrán ver, obviamente, pero yo soy consciente y yo seré consciente de que dependiendo del apoyo, obviamente, yo haré más horas, haré directos más días, ese es el resumen de absolutamente todo. Y bueno chicos, eso es, no pienso dejar el canal para nada, pero sí, ya no puedo hacer esa cantidad de horas, lamentablemente, ya hemos, de hecho, gracias a ustedes, y a todo lo que hemos logrado, hemos hecho historia muchísimo, yo la verdad que estoy muy, pero muy feliz, como ya he hecho mil veces, y muy agradecido con todo lo que hemos logrado, pero lamentablemente ya no voy a poder seguir haciendo directos tan seguido, o todos los días, o interdiario, o cada dos días, si es que no veo de una otra manera un apoyo mutuo en de a que ya no puedo vivir nada más de YouTube, yo ya tengo que trabajar y crear mis ingresos por mi cuenta para poder sobreexistir, porque yo soy el único que sabe cuánto gasto en mi vida diaria, cuánta economía necesito, y eso jamás lo voy a compartir con ustedes, porque son temas personales, y también es una falta de respeto, tanto hacia ustedes, y también hasta cierto punto, yo me estaría faltando el respeto, y de una otra manera no voy a hacer eso. Entonces, este video solamente es para generalizar un poquito cómo está la situación en general, y eso es todo, chicos. Chicos, nos vemos cuando Dios quiera en el próximo directo, que Dios me los bendiga, y eso es todo. Los quiero muchísimo y buenas noches. Que tengan una linda, bueno, lindo inicio de semana a partir del día de mañana. Gracias.